Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, chicos y chicas, bienvenidos del canal. Hoy les traigo un video muy especial para mí y muy emotivo, muy, muy, muy especial de verdad, les digo la verdad. Yo sé que para muchas chicas también es algo especial y también yo sé que a algunas les llena de felicidad por verme feliz a mí. Así que yo les estoy muy agradecida por todos estos años que muchas chicas me siguen. Chicas que recién me conocen, que recién se suscriben, bienvenidas. Espero que no se aburran de mí y que les caiga bien y todo. Pero antes de que digan que les caigo bien, primero traten un poquito para que luego después ya digan si es buena o no. Así que, bueno, chicas, hoy día les traigo un video muy especial para mí y como les digo, como yo comenté en alguna ocasión, yo nunca estuve, nunca, yo nunca estuve, no estaba tampoco interesada o como que, yo nunca pensé que la verdad jamás iba a llegar al millón. Yo dije, bueno, ¿cuándo será? De aquí cuando tenga tal vez más de 30 años. No sé, la verdad, nunca, nunca imaginé que iba a llegar tan rápido y que iba a ser este año. Cuando muchas me decían, Paola, ya vas a estar cerca, al millón. Dice, ya, te hubiera el otro año, tal vez. No, o sea, nunca le he tomado así importancia a esos numeritos porque son solamente unos números, pero igual, les agradezco porque sé que muchas estaban queriendo que yo llegara al millón y todo eso. En ese momento no celebré, pero sí me sentí súper feliz, emocionada, estaba nerviosa, no sabía qué hacer en ese momento. Ese momento que creo que cuando llegué exactamente ya al millón y eso, yo estaba con el celular apagado porque justo se me apagó el celular. Justo le estaba haciendo una videollamada a ustedes y se me apagó el celular y dije a mi hijo, justo llegamos al restaurante a comer y mi esposo me dice, ya déjalo, después lo cargas y ya después platicas, ¿no? Entonces, bueno, en total ya de comer y todo eso se me olvidó un poco y bueno, luego cuando yo regreso al carro prendo mi celular y ahí es cuando veo que muchas chicas me estuvieron felicitando porque me llegaron bastantes mensajes y dije, ¿qué? ¿por qué? Dije yo, ¿no? Entonces cuando voy a mirar por qué era la razón, porque una amiga justo me mandó una foto, vi que decía más de un millón. Entonces yo me emocioné mucho, se los digo, yo no pensé que iba a llorar y que pasara algo, nada. En ese momento sí me eché a llorar y mi esposo, mi esposo también se emocionó, la verdad, y no le vayan a decir nada, pero sí, mi esposo se emocionó también y sale caído también unas lágrimas a mi esposo. Pero sí, nos emocionamos mucho, ¿saben? Porque yo llevo tantos años aquí en YouTube, ustedes saben, todo mi avance, todo mi procedimiento hasta el día de hoy, de todos esos años. Tal vez no vean videos desde el 2009, porque yo tengo mi historia de todo eso en YouTube, porque cuando yo comencé a subir videos, mi esposo no sabía y yo de la vergüenza los borré todos, eran como 50 videos, los borré todos y luego después los volví a subir ya después, los volví a subir nuevamente. Pero ese canal lleva muchísimos años, desde el 2009. Y bueno, son muchos años, yo la verdad siempre recuerdo cuando yo subía mis videos. Yo me emocionaba tanto cuando seis personas nada más me veían, ¿saben? Yo me emocionaba tanto cuando pasaba eso. Es difícil que gente te conozca, es difícil, es muy difícil YouTube. Ya no te brindan mucho la mano como antes, ahora es que tienes que ser famosa para que te ayuden o tienes que tener algo interesante para que te hagan un colaborativo contigo o algo, ¿no? Algo que le atraiga de ti, algo que tenga, algo que le interese a esa persona a ir a hacer un colaborativo. Esa es la pura realidad de muchas chicas. Así que, bueno, entonces chicas, quiero cambiar de tiempo porque sí, ¿no? Bueno, hoy yo en ese momento del millón yo no pude salir a celebrar, la verdad. Y bueno, mi esposo al otro día, el mismo día creo que fue así, me compró mis globitos de millón. Estaba buscando mis globitos, mi esposo me dijo, cómprate tus globitos, ¿no? Me dice ya. Y entonces fuimos a Lagunasia y todo eso fuimos, me compró mis globitos y bueno, este, encontramos un número uno súper grandote que pensé que había chiquito, pero no había un grandote. Y la M era chiquita y no había grande, pero bueno, no importa. Este, justo hoy día que salí a hacer mis documentos, entonces fui moja a Nagoya, entonces ahí me tomé mis fotos. Aunque el clima estaba, estaba horrible, la verdad. No importa, este, para mí todo era, estaba todo bonito. Y bueno, gracias a Dios, bueno, mi esposo me tomó mis fotos, unas fotos sencillas, chicas, pero les voy a compartir las fotos que yo tomé con mi familia y que bueno, fue para mí un día muy especial que recién no pude celebrar el día de hoy y todavía falta celebrarlo. No tengo pastel ni torta, pero no importa, chicas, este, es, yo quiero que ustedes sepan que yo las, yo las quiero mucho, las estimo mucho, aunque tal vez para algunas era medio hipócrita decir te quiero o cosas así, pero no, este, yo les estoy diciendo la verdad y les estoy diciendo sinceras, este, yo les agradezco un montón porque sin, sin su ayuda de ustedes, yo creo que no hubiese llegado ni a los 100 mil. Este, yo por eso que siempre les voy a estar muy agradecida con, con este detalle, con todo el esfuerzo que ustedes también han hecho porque yo sé que muchas chicas han estado ahí, ahí esforzándose en ayudarme a llegar a donde estoy ahora. Por ustedes yo mejoré, por ustedes me puse las pilas en ser mejor cada día. No soy perfecta, nadie lo es, pero siempre trato de poner todo el mejor empeño para ustedes. Ustedes me conocen el carácter que tengo, saben cómo es mi manera de ser y ustedes me conocen como soy. Así que tampoco no soy una paloma, una santa paloma, pero yo trato de siempre ser lo más natural posible en lo que es frente a la cámara con ustedes. Y cuando sienta alguna emoción, lo sienta en ese momento es porque si lo siento, si se los hago saber es porque es así mis sentimientos en ese momento. Y bueno, espero que nunca se aburran de mí. Espero que no pase eso. No sé qué más decirles, chicas. Yo estoy como que así con, que me da cosquilleo por todos lados porque me siento muy contenta, saben. Y ya quería hacerles este video agradeciéndoles todo el cariño que me han brindado. Les agradezco mucho a las páginas de Facebook que son los que que han estado mandándome mensajitos, me hicieron unos videos, incluso me hicieron muchas cosas bonitas. Yo se los voy a estar haciendo pasar las fotos que ellas me hicieron que fueron para mí un detalle muy bonito porque todas esas cositas, esos detallitos que las personas hacen son siempre que toman su tiempo valioso para hacerlo. Lo sé porque yo soy mamá y soy mamá de casa, tengo cosas que hacer también igual y se toman el tiempo de hacerlo para mí. Entonces, eso para mí vale mucho. Vale muchísimo más que algo que sea algo caro. Eso es lo que vale muchísimo más. Así que, chicas, yo les agradezco un montón todo el cariño que ustedes me han brindado todos estos años. Les agradezco muchísimo, sí, pero un millón de gracias, la verdad, para ustedes. Y yo les prometo que voy a ser mejor cada día. Trato de hacer siempre mis cosas. Me encanta hacer mis videos. Aparte que es mi trabajo, es algo que amo, es algo que es mi pasión. Por eso que lo tengo así arregladito, porque es algo que amo, es algo porque es algo que quiero. Y no me importa lo tarde que me voy a dormir por editar mis videos, por hacer mis cosas. No, chicas, no me interesa. Para mí es algo que me encanta hacerlo. Y llevo años haciéndolo, no solamente es un año, son muchos años que llevo aquí. Y sé que muchas personas han estado conmigo desde hace muchos años, porque a veces yo reconozco usuarios, los nombres de usuarios, o a veces conozco por sus fotitos, porque hay chicas que no cambian su foto. Entonces, ahí para mí es más fácil reconocerlas a ustedes. Cuando me comentan, cuando a veces me dicen, ah, llegué temprano. Ay, este, cuando a veces me dicen, este, es cierto que si llegas temprano te saludan. Algo así también, de verdad, que yo les leo los comentarios a que a veces yo no los responda, pero yo los leo, leo sus comentarios. De verdad que les agradezco muchísimo cuando ustedes se toman ese tiempo de escribirme, de demandarme cualquier cosita, alguna petición a veces. De verdad que muchísimas gracias a ustedes, de verdad, porque ustedes valen muchísimo también. Así que no, no piense que porque yo soy youtuber, yo valgo más que ustedes. No, ustedes también valen. Yo solamente es porque salgo aquí en la pantallita, pero soy una mujer de carne y hueso, una persona normal que también tiene deudas que pagar, también tiene cosas que hacer en casa, tiene que pagar el departamento, tiene que pagar la luz y el internet. Soy una mujer normal como cualquier persona. Y estoy súper emocionada de llegar a México. Quiero conocerlas a todas ustedes. Antes de ir a Perú me voy a México y no sé cómo va a ser ese día. No sé cómo va a ser ese día. Estoy así como que emocionada, emocionada. Estoy queriendo preparar algo especial para regalarles. Estoy muy contenta. No les voy a decir fecha exacta todavía. Sí tengo mi fecha a qué hora y qué día llego a México, pero todavía falta. Así que espero verlas ahí en México. Y bueno, la verdad que estoy muy emocionada de poder ir a México antes de ir a Perú. Estoy muy contenta, chicas. De verdad que les agradezco un montón. Gracias a todas ustedes, de verdad. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Agradezco también a mi esposo porque él siempre me ha ayudado, siempre me ha apoyado y siempre buscaba la manera de que a veces cuando yo quería algo, necesitaba algo, él me llevaba a comprarlo o me ayudaba de alguna cierta manera. Les agradezco muchísimo también a mi mamá que siempre me ve, ve mis videos, ve mis vlogs también. A veces ahí se entera, se entera mis cosas y todo eso. Ella ve mis vlogs y gracias a todas, todas, todas mi familia. Gracias a mis amistades, a mis amigas que me acordaron y me saludaron también en ese momento. Gracias a ustedes también porque hicieron ese día tan especial para mí. De verdad que fue un día normal, pero cuando pasó eso se convirtió en un día tan especial y que fue un día inolvidable. La verdad les agradezco un montón, chicas. Si no llores porque me aguanto, porque no quiero llorar, pero la verdad que les agradezco un montón y siempre voy a estar agradecida. No sé cuántas veces voy a decir gracias, pero creo, bueno, pues vale la pena decir varias veces gracias. Así que gracias a ustedes, chicas. Nuevamente las quiero un montón y recuerden que nunca las voy a defraudar. Así que les mando un beso, un abrazo para todas ustedes las que me ven. Y bueno, chicas, aquí estaré hasta que Dios quiera. Aquí estaré. Bueno, chicas, este video es solamente especial para todas ustedes y la verdad un millón de gracias. Gracias por todos estos años maravillosos conmigo. Y bueno, nos vemos, chicas, y gracias por verme. Bye, bye. Y bueno, chicas, y gracias.